Música Una droga de cara con placas de colorado En ella carlos de acá, de limoncito amarrado Y a la ciudad de Lucía, a quien otro no han llegado Vamos a mirar con él, a la lengua del debate Para mirarla mejor, con patreza que se pase Desde escama colombiana, de la lámpara ya sabe Música Quiero al sacar el peligro, le gritan, están radiados Música Música Acariciamos escuadra, carlos de lincencero Miren señor comandante, andamos en mis guerreros Yo soy tu hermoso lincencer Yo no he conocido el miedo Música Y realmente me suprecio Música Y queremos como amigos Música Y me suprecio Te repito, soy un pudismo Música Música Y me suprecio Yo no lo comento el bebito Música No se percató que Concho traía un pueblo de chivo Y comenzó a disparar, traiendo todo a Dios en Dios Mientras Carlos Lula Supe, llega a comandarte un tiro Hay en la Internacional, una estroca va volando Mientras que en la comunión, el nuevo silba dejando Concho y Carlos en la troca, y volando antes volando Mientras Carlos Lula Supe